Exuberante, agresiva, salvaje y tierna. Con ustedes y para ustedes, el Desacuerpo Nayarit, recibamos con un fuerte aplauso a la introvertida, inigualable, la única regla del jaripeo, Orochuki. Con esta melodía, para recibir a Orochuki, la reina del jaripeo, la congelante de Susé Asensé. ¡Suscríbete al canal! ¡Que se vea, que se vea! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva!